Música Amigos de su canal El Salvador en el campo, bienvenidos a otro video Y siempre aquí pues con el agradecimiento a Don Jovel que nos permite estas imágenes desde el Rancho La Esmeralda Esta hermosa vaca, así es que ya muchos han comprobado la calidad de esta transferencia de embrión también De registro, ahí tenemos entonces la gran variedad que tiene nuestro amigo Don Jovel a quien siempre le agradecemos Entonces muchos de ustedes ya han comprado, ustedes preguntan por precios y ahí es donde tenemos un conflicto amigos Tenemos un conflicto, ustedes nos dicen pongan precios ahí, pongan precios, un aproximado Suené como argentino verdad Pues miren que el asunto es este Yo les podría decir entre 3 mil y 10 mil pero con eso no les estoy diciendo nada Y la verdad que puedo darles así una cantidad, tirársela al aire Si son caras las puras, eso si les voy a decir Cuando ustedes me dicen a mi en los comentarios Yo he conseguido gear puros en 900 dólares Por pena yo no les digo que los han estafado Porque no existe eso Es por la pureza de la genética que suelen ser bastante caros Pero porque hay que ver la inversión a largo plazo para mejorar la genética Así es que eso es lo que tenemos que tener en cuenta en este tipo de compras Así es que, pero lo más sano, sobre todo lo más sano Es que nos llamen, pregunten Y nosotros los enlazamos con Don Jovel para que después ustedes negocien Pero te hagan en cuenta eso Si buscan algo puro siempre va a ser bastante caro A lo que se costumbra Recuerden que no es descarte tampoco Porque algunos pones que el puro descarte nos venden Por supuesto que no, no son descartes Son bonitos animales Ni si algunos empiezan a trabajar Algunos empiezan su cosecha de primer parto Así es que no nos apresuremos a decir que de un solo son descartes Nos dicen aquí los vendedores Por ejemplo, es que mire El que si quieren vender de verdad deberían dar los precios Pues los vendedores nos dicen Si quieren comprar pues va a preguntar Entonces Yo digo que ahí los dos tienen razón 50 y 50 Me mojo en ese sentido Los dos le damos la razón Algunos pues preguntan y ponen en los comentarios Están pidiendo 3 mil, 4 mil, 5 mil por alguna de estas Y bueno Es cuestión de ustedes Yo tampoco voy a O sea, si ustedes han llamado Y piensan que esa información le va a ser útil a otros Pues está bien Entonces Ahí tenemos En otras ocasiones También hemos dado el precio De repente dicen Ni que fueran de oro los animales O no sé qué Bueno Para todo de gusto Si nosotros leemos Y respetamos cada opinión Dicho eso Casi sonó un desahogo ¿Verdad? Casi sonó un desahogo Pero no Les prometo que no Solamente Que a veces Nos toca un trabajo un tanto difícil Porque queremos quedar bien con ustedes Y también con nuestros amigos Que nos permiten estas imágenes Entonces Porque los necesitamos a los dos No podemos Rechazar uno Y rechazar otro Entonces Nos vemos en ese dilema ¿Verdad? Nada más Nada más Pero de ahí pues Tenemos muy buena relación Con todos ustedes Nos agrada la interacción Que tenemos Y aquí pues Ven De diferentes edades Un veces Algunos apenas Están un poquito más del año Algunos ya Tienen los dos años Algunos ya trabajan Otros están listos Para trabajar Aquí pues Bueno ahí dejamos Ahí dejé que Don Jovel Dijera Que este toro Es hijo de Benfeitor 28 meses de edad Y que ya trabajas Es que Lo repetí Ahí para que ustedes puedan Escucharlo Hijo de Benfeitor Eso es otra cosa Que tiene aquí El rancho La Esmeralda Que muchos de estos animales Son hijos Y descendientes De toros De muy buena calidad Benfeitor De Jaguar Nengiskan Sansao Gaviao Y muchos otros De procedencia brasileña Si Si Sabemos que El gran campeón Es Sansao Pero Solo Miren estos ejemplares Muy bonitos Muy sanitos Así es que ahí están Pregunte Todo está Disponible aquí En Rancho La Esmeralda Donde queda Pues queda en Anamoros Departamento De la Unión Pero Se pueden poner De acuerdo Para O ustedes visitan O como se les puede Hacer llegar Recuerden que Todo es hablando Todo es hablando Quizás haya cosas Que O ideas Que surjan Ahí en el camino ¿Verdad? Cuando ya Se hablan Estas cosas Porque así es Como se hace De manera sana Así es que repito Es en Anamoros El rancho La Esmeralda De nuestro amigo Don Jovel Y aquí seguimos Viendo ejemplares Que son Semi Estabulados Como ustedes Pueden ver Andan en potrero Pero también Tienen su establo Y están bien Adaptados al clima Ya estamos En época De verano Ya casi el invierno Nos dejó Pues aquí están Miren Ya para Que ustedes Los puedan Terminar de crear Por si eso Es lo que están Deseando Porque eso Es lo que quieren Algunos Otros quieren Ya animales Ya probados Pues bien Ahí están Este siempre Digo yo Que es sardo negro Pero me han dicho Que hay guir Parecido a este Así es que No les quiero mentir Y como se parecen Igualitos 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 Pero ahí están El caretito Como que Estuviera manchada La cara Pintadita Muy bonito La verdad Hasta con Con planta En los pies Y recuerden Siempre las características Que tienen que ver El parado La jiva El barril Las costillas Todas son características Lecheras Y sobre todo Es un animal Que puede servir Para doble propósito Gracias por habernos visto La verdad Muy agradecidos Que siempre estén En sintonía De nosotros Esperamos que sigan Viendo más videos Aquí de su canal El Salvador En el campo Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!